¿Se habrá una crisis parecida a la del 2008 o qué tendrá de diferente? No, aquí sí nos vamos a sacudir, no nos vamos a colapsar, no nos va a pasar como en el 95, el 2001, el 2009, donde la economía mexicana sí se desplomó, horrible, ustedes se han de acordar, ¿no? Entonces ahora la diferencia, la gran diferencia es que las élites financieras internacionales, o sea, hombres y mujeres poderosos que están en la punta de la pirámide, que tienen poder económico y político, están muy entusiasmados con las reformas que se han aprobado en México. Y ellos están seguros, por increíble que nos parezca, nosotros estamos acá dentro padeciendo un montón de cosas, desde fuera bien dicen que los toros se ven diferentes detrás de la barrera. Entonces buena parte de las élites internacionales creen, aseguran, dicen que México va a ser potencia mundial, y si se atreven a decirlo es porque están viendo todo este proceso de reformas, de proyectos de infraestructura, gas natural, generación de electricidad, corredor económico del norte, corredor económico del sur, están viendo varias cosas que van a detonar progreso a futuro. Entonces eso coloca a México en otra posición. Ellos saben que México no es Venezuela, México no es Argentina, México no es Brasil, México está un poco más fuerte. Si nos va a pegar, nos va a sacudir, pero no nos va a hundir. A mí me preocupa más otro tipo de economía, yo desde hace mucho tiempo he dicho va a caer China, va a caer Brasil, estoy ahorita preocupado por Japón, porque la economía no es endeudada del planeta, pero México aunque se va a sacudir, yo creo que va a tener capacidad para aguantar.